Ante el fracaso gubernamental y la destrucción progresiva de la legalidad en Michoacán, el diputado federal por el PRD, Francisco Huacuz, calificó como un desastre político y de gobierno los resultados arrojados por el gobernador Alfredo Ramírez en el marco del presunto informe del Ejecutivo Estatal a quien adjetivó como una autoridad ausente y fallida. Tras calificar como un acto más de simulación y de pobre montaje político el pretendido informe de gobierno, Francisco Huacuz afirmó que los dos años de Morena al frente del gobierno del estado ha saboteado a las instituciones la legalidad y el estado de derecho del pueblo michoacano desde el poder. En el PRD tenemos convencimiento que hasta hoy no hay resultados en los temas más sustantivos para el estado como la inseguridad, generación de empleos y una economía condicionada por los factores fácticos. Es, en suma, aseguró Huacuz, un claro espejismo los datos informados por el Ejecutivo Estatal. Como partido de izquierda y desde el PRD exigimos al gobierno y al gobernador de sustraerse de sus patéticas fantasías que a fuerza de la manipulación pretende convertir en verdad una realidad que aniquila y deteriora la paz en Michoacán.